Todo empezó en alrededor, ahora nunca volaba, a la que un dolor, que se le va a desarmar, 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 A la hora de la noche azul Con el amor parecido no va Y en el suelo no me prende A la hora de la noche A la hora de la noche Parecía irriendo Pero paseo la hora En esta hora me prende Música del estado, municipal es tanto, pero no respetaron, entre esta lluvia de balas, a que los hombres pasaron. Música del estado, municipal es tanto, pero no respetaron, entre esta lluvia de balas, a que los hombres pasaron, entre esta lluvia de balas, a que los hombres pasaron. Música del estado, municipal es tanto, pero no respetaron, entre esta lluvia de balas, a que los hombres pasaron, entre esta lluvia de balas, a que los hombres pasaron. Música del estado, municipal es tanto, pero no respetaron, entre esta lluvia de balas, a que los hombres pasaron. Música del estado, municipal es tanto, pero no respetaron, entre esta lluvia de balas, a que los hombres pasaron. Música del estado, municipal es tanto, pero no respetaron, entre esta lluvia de balas, a que los hombres pasaron, entre esta lluvia de balas, a que los hombres pasaron, entre esta lluvia de balas, a que los hombres pasaron. Música del estado, municipal es tanto, entre esta lluvia de balas, a que los hombres pasaron, entre esta lluvia de balas, a que los hombres pasaron, entre esta lluvia de balas, a que los hombres pasaron, entre esta lluvia de balas, 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 entre esta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. nombre de las autoridades municipales de este lugar también, el orden yo creo que es, es base de, de, de llevar un, un, un buen evento, ¿no? Un buen, un buen show para todos ustedes. Salud señor. Salud señor Lisa Ortiz de Victoria, de parte de su novio Eddie Torres, va con gusto compadre. Vamos con más saludos en esta tarde, en esta noche, venga. Salud a, me pone con placer con la canción Los Barandales del Puente para Obed Aguirre y a la raza de Lilla con gusto, ahí es el saludo. Felicidades en buena hora también. Vamos con más más mensajes, aquí tenemos ha jodido, pues no veo aquí feliz cumpleaños para Gael Cruz felicidades compadre, ánimo, pásala chido pásala chingo, a la señorita también, aquí la tenemos la Hammer de Culiacán para la familia Galavis Calderón de Ciudad del Maíz y para Genaro Junior también con mucho gusto aquí le va su teléfono, gracias continuamos llevan las redes compadre ok, vamos a ver ¿a quién es el saludo compadre? vale la pena con mucho gusto también falta pasar bien con el Tigrillo Palma este es un tema también un éxito que ya hizo éxito a través de la radio y a través de las redes sociales con el corrido de Don Trini dice por la raza de la libertad con gusto el tema se fue Don Trini se fue mi amigo también todos estos temas van a estar sonando en un rato más aquí con el Tigrillo Palma en este escenario mientras atiende por supuesto a su gente el Tigrillo bueno, aquí estamos nosotros con mucho gusto dirigiéndonos a ustedes deseándoles un feliz año un feliz año próximo 2023 un fin de año extraordinario que cerremos este año con mucho éxito con mucha salud mucha armonía ahí en su familia en su casa de verdad son de los mejores deseos y que iniciemos este próximo año 2023 con todo ese ímpetu y que lleguen las bendiciones y todo éxito también ahí a sus hogares de verdad que sí los deseos del equipo Tigrillo Palma y del propio Tigrillo Palma también ya está listo el acordeón ¿cómo suena la coche? un pedacito de la canelera a ver, a ver, a ver todo un pedacito de la canelera a ver cómo suena compadre ese viejo ¡ah, hijo! un poco más un bonito viejo nada más para el gran orgulloso y esa es la madre y así estamos precisamente deseando un feliz fin de año 2022 y un 2023 extraordinario para todos ustedes ¿las canciones se van, compadre? la de la bazooka con gusto también ¿sí no, compadre? claro que sí oye y esa turbola ¿cómo suena, carnal? ¡ulucinador! gracias, amigos César Luis Potosí continuamos Tigrillo Palma para la canelera se van a bailar se van a bailar se van a partir de palma dice ¡oh, holt, 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 holt! ¡Gracias! 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 A mí se acaban cantando el sol de la caja Que verán A mí se acaban cantando el sol de la caja A mí se acaban cantando el sol de la caja Felicidades, hoy van a ir siempre A ver ¡Cosparito! Bien, discúlpelo Vamos a ver si nos adelantamos a Chinaloa y se me quita los dos sembrito Vamos a ver Dijo la lavadora Pierdo ¡Abre! Silencio ¡Echame un palito! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! Música 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 Buen el resto del oído, voy a la ciudad Aquellos amigos que me voy a odiar Soy el tío para mis oídos, para otros campos de los mar ¡Oye! Esa es la coche mina, por favor, para que baile todo el mundo Aquí en los soldados, por favor, dice la coche ¡Rap! 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 En la buena suerte, estamos atiando mucho más o menos auchiago y ni Quiero hablar conci Congo y lo no quería verte Mi amigo es el día, tú pues es en su mujer ¡Rap! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y ahora me voy a Sinaloa, a ver las Sinales, a ver si gustan la huella, que no está bien, a ver si gustan la huella, que no está bien, Ya que estamos bien entrados en este bonito baile, que bonito gozo, no se me paran, por favor. ¿Vale? ¿Vale, carnal? Parece que estamos en una cubeta. ¿De modo no se oye porque no saben el sonido? ¿De modo? ¿Qué se me dicen? Ay, no, 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 no. No es lo que soy rosa la broma, no, 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 no. ¿De modo que no se oye porque el gato te lo decía? Si no puedo la roja y nos amanecería. Así que llegue así, se me hace que no le doy, más allá, que tu marido no te llego. ¡Gracias! 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 Queridos amigos, mil gracias por habernos estado acompañando Pues de verdad que se nos llegaron las 4 de la mañana Y estuvimos disfrutando de la mejor música en el mejor escenario Desde el Custodio para el Mundo Se presentó el Tigrillo Palma Quien vino a hacer un show de manera fenomenal Complació a toda la gente Bailó, disfrutó De verdad que es un artista entregado a su público De verdad le agradecemos infinitamente Pues todas las facilidades que nos prestó Para estarlo filmando desde el escenario Amigos nuestros, nos despedimos con mucho cariño De toda la familia que nos invitó Especialmente de nuestra preciosa princesa Keila Yailin Gaitán Cedillo A quien le agradecemos todas las sonrisas que nos regaló También le damos las gracias a los novios A nuestro amigo Luis Alfonso A nuestra amiga Diana Gracias por habernos contemplado Para inmortalizar este maravilloso evento El saludo enorme también por acá Para los papás de la quinceañera Para mi compa Alberto Para la señora Irma Y me encargaron Me encargaron un montón de saludos Para la familia Para especialmente Para el compa Lillo Moreno Para Javier Gaitán Para Alberto Gaitán También me encargaron saludos Para Fernando Gaitán Para Juan Carlos Gaitán Para Ezequiel Gaitán Un saludo más para Socorro Gaitán Para Griselda Gaitán Y por supuesto también para Brenda Cedillo Y Ángel Cedillo Ahí están los saludos para todos ustedes A la gente del custodio Que de verdad el día de hoy Se portaron esplendorosamente bien Mil gracias por abrirnos sus corazones Por abrirnos sus pantallas A la gente de la Unión Americana Gracias por acompañarnos De verdad Miles de gentes que estuvieron siguiéndonos En la transmisión en vivo Mil pero mil gracias A toda la gente que estuvo mandando su saludo Para felicitar a la quinceañera Para felicitar a los novios Gracias por tomarse su tiempo Algunos se los pudimos hacer llegar en el momento Por la premura del momento Algo otro los estuvimos sacando al aire En el tiempo oportuno Mi gente Yo me despido de ustedes Su amigo conductor Javier de la Torre Nos vemos en la próxima Esto fue Come para la banda Gracias por ver el video